¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo no sé por qué yo siempre... Perdónenme, déjenme les doy bien el saludo. ¿Cómo están ustedes? Dios me les bendiga. Espero que estén súper bien y gracias a Dios. Siempre hay que darle gloria a Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer, porque amanecimos vivos, porque podemos abrir nuestros ojos y saber que nuestros familiares y lo que nos rodea estén bien. Y Dios que bendiga también el mundo entero. Espero que estén súper bien, mi gente. Acabo de hacerme desayuno. Hoy me desperté a las 6. Me he estado levantando temprano porque he tenido mucho trabajo. Bueno, yo siempre tengo trabajo, ya saben ustedes. Pero ahorita he tenido más trabajo. Gracias a Dios y a ustedes también por siempre estar aquí apoyándome. Gracias también a mi familia que siempre está ahí apoyándome. A mis amigas, mis amistades también. Miren, mi gente. Me levanté, me di un bañito. Dije yo, para que se me quite el sueñito, porque yo quería seguir durmiendo. Este cuerpo, ustedes saben que quiere nomás la flojera, estar acostado. Dije yo, no. Le dije a mi esposo. Ayer también le dije, me levantas cuando te vayas. Porque mi esposo se levanta todos los días a las 5. Y ya, pues yo siempre le dejo su cafecito. Ya está el café. Me hice un sándwich. Miren, me hice un sándwich. Déjenme ver este teléfono. Vean, un sándwichito con tocino y dos huevitos. Eso es todo. Le puse mayonesa, no tiene queso. Y ya volví a calentar mi café. Perdónenme, mi gente, que no les dejé el link cuando yo les dije que les dejaba el link de mi cafetera. Porque me han estado preguntando. Esta la compró mi esposo por medio de Walmart. Pero también en Amazon está más barata. Yo ya les he compartido a varios de ustedes por medio de Instagram. Miren, esta es la leche que les digo que a mi esposo no le hace mal en su estómago. A mi me gusta siempre batirla porque me gusta la espuma. Aunque yo pudiera, pudiera batir la leche aparte también. Pero no, así la dejo. Es la misma cosa. Lo que les iba a decir desde un inicio, mi gente, que yo siempre me voy a agarrar mi misma taza. Yo ni les he enseñado como dejé ahí arriba mis tazas. Bueno, lo de los platos creo que sí se los enseñé, ¿verdad? Miren dónde están todos mis platos. Allí. Estos son los platos más chiquititos. Los que ustedes ya han visto también en las decoraciones. Aquí tengo los de Navidad, los blancos con plata. A ver, allí. Y aquí puse esta donde pongo la margarina. Estos son los platos azules. Estos son los que llevan de Marble. Todos estos son de la tienda del dólar. Y estos blancos son los de la segunda. Aquí tengo todavía un poquito de café que me lo quiero terminar. Miren, aquí dejé las vitaminas. Por cierto, que una de ustedes me recomendó también el Natural Slim. Que ese es el producto que usa mi mamá de esas medicinas que son muy buenas. Y la cabeza de pollo de envío. De yo. Nunca me lo he tomado, Dios mío. Y eso lo pedí. Ese es el... Es uno que lo relaja a uno. ¿Cómo se llama ese, Dios mío? Es antiestrés, dice ahí. Pero es el calcio. El magnesio, perdón. Es el magnesio. Ese yo lo compré. Me costó como unos, ¿qué? 26 dólares. Entonces, tengo que empezar a tomarlo. Ponerlo, como dicen, a la vista. Yo no les enseñé ayer que estaba hablando mi comedor. Mi gente, yo estoy encantada, encantada. Cómo quedó mi comedor. Toda la idea. Yo creo que para este entonces ustedes ya lo van a ver en el canal principal este video. Miren. Miren ustedes cómo está ese comedor. Ese comedor así va a pasar todos los días. Retiré las copas y los platos porque yo les comparto siempre en la idea. Ay, mi gente, me encanta cómo se ve. Esa idea que a último me salió esa idea a ustedes de colocar ese comedor así. Ay, a mis hermanas le gustó. A mi mamá también a la Yose dice, Ma, mira qué bonito le quedó. Dice, miren allá la mesa también. Algo súper sencillo, pero que se ve bonita. Otro que me encantó, mi gente, fue esto. Que le di ese toque diferente. Que eso también así de la nada se me vino esa idea de poner los platos, de poner la cacerola. Esto sí ya lo tenía, que ustedes ya lo habían visto. Esas jarras. Esas jarras ya tengo como dos años también con ella. Este letrerito yo la... Esto sí es una compra reciente. Yo les dije a ustedes que lo compré en Hobby Lobby. Y me encanta ese pájaro. Voy a ver qué pájaro es porque no sé. Este letrerito también. ¿Se acuerdan que mi esposo me lo compró allá donde vivíamos antes? En San Helens. En la otra casa donde vivíamos antes de la casa donde vivíamos en esta. Ay, Dios mío. Tres casas hemos vivido aquí en Oregon. Y era esto, era café. Y yo lo pinté todo así en color dorado. Y me gusta cómo quedó. Miren qué bonito. Siempre no le puse papel ahí en la parte de atrás. Lo dejé así. Miren, esto es lo de las flores. Pero me gusta cómo quedó. Miren los cucharones también que tengo tiempo de tenerlos. Traje la mantita que tenía en la estufa. Miren, solamente dejé allá una. Hay otras que he visto que son como con unas flores. Me voy a comprar esas. Hubo una persona que me dijo en el canal. ¿A dónde está el Tokio Otoñal? Y dije yo, señora. Dije yo, no ve. Alguien que me dijo también en el video de ayer de la sala. Me dijo que quitaran los cotonetes. Cotonetes que esos se miraban feos en la sala. Y yo le dije yo, ¿de qué estás hablando? Pero se expresó bien feo. Y digo yo, ¿de qué está hablando? ¿De qué cotonetes habla? Y le dije así. Y yo le dije a ella, mi gente. Yo le contesté y le dije yo. Una le dije yo, no sé a qué cotonetes te refieres. Le dije. Otra le dije yo, ¿qué manera de hacer una pregunta? Porque yo ahí está ese comentario, mi gente. La gente bien. Bueno, a mí no me molesta. Gracias a Dios que eso no me molesta. Pero como digo yo, ¿qué? Como la manera de cómo preguntan. ¿Cómo hacen las preguntas? Dios mío. El caso es mi gente. Volvemos a... Hubo un bajón de luz. Yo no sé si ustedes se fijaron. Me encanta cómo se ve mi casa. Miren ustedes. Ay, Dios mío. Todo movimos otra vez el espejo. Me encanta porque cuando yo me quiera tomar una foto. O cuando grabo todo eso. Eso refleja lo que es la chimenea. Eso me gusta. Las entradas también me encantan. Cómo quedaron. Ay, Dios mío. Yo estoy contenta con todo. Yo sé que siempre les digo son cosas materiales. Pero que también son cosas que a mí me hacen feliz. Ayer llega mi esposo y queda wow. Los muchachos también. Ayer llegó Cheyden. Yo les dije. Y dijo Cheyden. Wow. Dice qué bonito. Me gustan las cortinas. Fue lo primero que dijo. Y mi esposo queda bien. Y dice Colten también. Dice Colten. Qué bonita mesa. Dice que no la quiero ni tocar. Dice aquí comimos todos. También hay las hamburguesas. Y ellos pues ahí en los platos. A veces el plato lo hacen ahí a un lado. Y abrimos también la cajita. Qué cosas tan buenas. Déjenme voy a comer. Porque yo me emociono tanto. Tengo que ahora trabajar mucho en la computadora. Por fin me vuelvo a grabar. Oigan. Yo apenas terminé de editar. Hice ahora cuatro videos editados. Son las tres de la tarde. Yo necesito ir a la tienda. Mi gente. A comprarme el. Miren. Solo me puse esta vincha. Y me hice mi moño fodongo. No se fijen. Necesito ir a Walmart o ya sea una tienda aquí cercana. Porque yo no tengo. ¿Cómo se dice? El aceite ese que yo uso para limpiarme los ojos. Para que me quite bien el rímer. Pero antes de irme. Yo quiero abrir esta caja. Estoy esperando también mis luces. Que aún no me han llegado. Supuestamente llegan ahora. Encargué estos shelves. Que yo ni los había abiertos. Mi gente. Me llegaron la semana pasada. Los quiero para el baño. Uh. Están grandecitos. Son a blanco y dorado. Yo voy a poner una cortina también en mi baño. Miren. Yo voy a dejarles el link en la cajita de información. Estos son súper sencillos de ponerlos. Miren. Creo que me costaron 20. ¿20 dólares? Si no me equivoco. Súper. Súper económicos. Voy a bajar. Allí. Miren. Viene con estas así. De metal. Viene con sus propios tornillitos. Exacto. Vienen los cuatro aquí. Y estas son las regritas de madera. Que esto no pesa. Pero. Nada. Esto está de lo más livianito. Y miren. El shelf. Va aquí adentro. Así. Miren. Están bien bonitos. Y ya trae la madera. Ya trae el corte. Donde va ahí metido. Miren. Así. Entonces van así colgados. Creo que los dos traigo un pelo por acá. Uno es más grande que el otro. No. Son iguales. Son iguales. Viene con la tarjetita. Te dice cómo lo pongas. Bueno. Yo ya sé poner tornillos ahí. Y miren. Así de fácil van. Los dos en la pared. Los quiero poner arriba del baño. Que miren. Ese baño está bien simplón para mí. Porque cae a mí. Así. Y solamente lleva. Uno aquí. Otro aquí. Así es que vamos a ir a poner esto antes de. Antes de irnos a la tienda mi gente. Yo no he hecho nada, nada, nada. Esto el día de hoy. Bueno. Vámonos para el baño. Saben que necesito ir a hacer también. Es a regresar las cortinas. De. Que pedí en. ¿Cómo se llama? En Amazon. Porque no las voy a necesitar mi gente. Entonces necesito regresar a esas cortinas. En Amazon me salieron súper caras. Así es que necesito regresarlas antes de tiempo. Tengo que ir también por el. Por esa maquinita que hacen los hoyos. Aquí tengo todo ya. Miren. Los cuatro hoyitos. Y los vamos a marcar muy bien. Este es mi baño. Miren. Allí a esta. Al espejo le puse. Ese papel del mismo que pusimos en el mueble del microondas. Y miren cómo es aquí. Yo ya coloqué las flores. Pero no sé si pintarlas las dos en dorado. O las dejo así. Miren. Aquí tienen uno. Dos. Y tres. Para poner las toallas. Entonces. Este lo quiero eliminar. Miren. Yo puse esa cortina ahí mientras. Y ahí es donde voy a poner una cortina así larga. Porque. Ah. Se ve todo de a para acá. Entonces yo voy a poner allí. Eh. Unas cortinas. Y miren. Este lo voy a eliminar. Porque qué chiste tiene tener tanto de eso. Mi gente. Si no. Se va a ocupar. Estoy viendo una araña. Allá arriba. Yo no sé si ustedes la ven. Díganme ustedes. Ay Dios mío. Pegué en la puerta. Qué les parecen allí. Eh. Las flores. Yo las puse así. Pero bueno. Lo que les quiero decir. Es si las pinto. Las dos de dorada. O las dejo así. Bueno. Yo creo que las voy a dejar así. Aquí vamos a poner las toallas de decoración. Este de aquí. Se va a tapar. Aquí yo tengo unas. Unas fajas. Que esas son las que usa mi esposo. Porque miren. Las toallas que podemos usar. Las podemos colgar aquí. En esto de ahí también. Y aquí. Esto quedaría tapado. Con. La cortina que yo ponga. Y aquí quedaría la de decoración. Y esta sí. La quiero eliminar. Yo voy a traer esto. A ver si me funciona para quitarlo. Porque. No trae tornillito. Es diferente. Así que vamos a ver ahorita. Cómo lo quito. 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 No. Cómo lo quito. 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 y tres dólares miren esta que chula ay que bonita casi no hay gente miren quiero como unos miren las calabazas azules que chulas ay tienen música por acá quiero algo ay esa calabaza esta bien bonita miren esa rosita que chula oigan miren esta miren 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 Si no, creo que Mejor no quiero arriesgar Mejor lo voy a ordenar Miren, lo busqué en Walmart Y ahora que fui a esa tienda que se llama Fred Meyer También, no lo tienen No lo tienen No sé, había uno pero era que nada más Para lavarse la cara y a mí no me gusta ese A mí me gusta el que Ya viene como una agüita con aceitito Ese a mí no me molesta ni los ojos Para nada, ya se los he enseñado Horten pasó a agarrar una de esas como guantes para boxeo Fueron agarrar a la lista de pollo Yo me fui a andar ahí, ya vieron Bueno, yo les dije ahí en la hungus Les seguí grabando porque había Tenía mucha música y aparte Que no vi nada, ahí en esa hungus Tienen lo mismo ustedes Lo mismo ¿Qué más? O lo que sí, fui a Michaels Ahí en Michaels agarré, están ahorita Todos los de otoño con el 50 de descuento Y había una jarrita bien bonita Chiquita con unas flores Algo parecida a estas flores Miren, ahí estás Y a 5 dólares Con todo y la base Y las flores Y las flores también las tenían a 50 Hasta al A 5 dólares Hasta más barata el ramo Más barata que en hungus Y que A ver, ¿cuál es la otra? Hobby Lobby Más barata Porque es el ramito Y me gustó para ponerlo en En mi baño Así que esto es lo que Lo que voy a poner A mi gente Hice cena también Les voy a enseñar Voy a ir a pintar el basurero Ya lo tengo afuera Miren que hice de cenar Yo creo que el arroz ya está seco Miren Miren que hice Este arroz Ya va a estar Le bajé No le estoy poniendo comal Lo voy a dejar ahí en bajo Hice Miren que poquito La ollita chiquita Solo para corte en mi esposa El arroz Aquí hice una carne molida Con habichuelas Decimos nosotros Que son los green beans Y aquí Miren Hice hervida Una calabacita Para mí Que esto es lo que yo voy a comer Esto con carne No voy a comer arroz Mi gente Aquí se va Toda la tentación Del arroz Yo que quisiera comer arroz Así con carne molida Ustedes saben que a mi me encanta Pero Pero no Debo de hacerlo Tengo que Hacer algo por Esta papada Vente mamá Miren a ella Que rico Ay Le está haciendo Miren Esa es la casa Esa de ahí Es la que está de venta Esa casa Eso de ahí mi gente Todo eso de ahí es calle Para entrar a las casas De ahí arriba Todo eso de ahí Ay yo sé que se ve borroso Ahí Bueno En la mañana Ay En la mañana Yo regué mis flores Miren Vean quién anda allá Haciendo del 2 anda Mírenla Lo siento mucho Ay mamá Te están viendo Haciendo del 2 Esa ya sí Dios mío Mírenla Ya hizo del 2 Ay dios mío Bueno Yo voy a comer Miren Miren lo que voy a comer A la calabacita La carne molida Con ejotes También le dicen O Sí Habichuelas También le decimos En Honduras Esto es lo que voy a comer Y traje una agüita Iba a agarrar queso Y aguacate Pero dicen no Con eso está bien Que rica Que ricas Están esas aguas Este es de Black Black cherry Aprovecho Aprovecho para las que van a comer Hoy les cuento Que me llegaron Las luces Pensé que no estaba grabando Y ahí iba a decir Que no estoy grabando Y me llegaron las luces Ya se las voy a enseñar Ya se las voy a enseñar Déjenme comer Les enseño las luces Que pedí Que espero que me funcionen Aunque No tengo No tengo baterías No sé si vienen Con baterías No me fijé Vamos a abrir la caja Mi gente Donde vienen Este Las luces Miren Están las tres Son un poco chicas Y dice Aceline Light Son estas Vean Pero no traen Yo tengo Las baterías Vamos a ver Dice que me llevan Hasta el viernes Imagínense Y apenas ahora es Que mañana es jueves No se están Grandesitas Y tiene con todo Miren Para ponerlo En el techo Esto se pone En el techo Bueno este techo Yo lo alcanzo Yo lo puedo hacer No trae No trae Baterías Bien como son Las luces Yo pensé que trae En control ¿Cómo lo vamos a encender? Oigan Déjenme ver Aquí tiene alguien 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 Porque yo no sé ¿Cómo es? Tiene un año De garantía Bueno tengo que esperar Las luces Miren Que esto hasta el viernes Hasta el viernes Lo vamos a poner Porque esto se abre Para Aquí miren Aquí dice que traen En seguro Ahí está Aquí es para asegurarlo Ahí está Miren Llevan las baterías Cuatro baterías Son las que lleva Cuatro de ellas Y aquí trae para Encenderlo Y para apagarlo En el nombre de Dios Que me funcione muy bien Estas van a ir pegadas En el techo En la sala Son tres luces Mi gente Las que pedí Vamos a ver En el nombre de Dios Que me funcione Voy a ver Si mañana Mi gente Me voy tempranito A la Walmart Para ir a buscar Las baterías Yo tengo unas cosas También Que Que regresar a la Walmart Así que quiero aprovechar Mañana Miren también Lo que Yo había comprado Estas velas Ya las usé Eran unas velas Miren que chulo Eran unas velitas Y yo ya las usé Aquí después que cocinaba Y ahora las limpie Esto sí que no le puedo Arrancar Como ese glue Que está adentro No lo puedo arrancar Mi gente Estas velas Yo las compré En Hongwood Y me gustaron Más que todo Yo lo compré Por los frascos Ustedes saben Que así soy yo Miren que bonitos Trae unas cositas Ahí un Como doraditas Y así de cristal Y estos los quiero yo Para mi baño Mañana yo quiero Decorar los baños Primeramente Dios Ya mi esposo Me puso Lo de la parte Donde van los cortineros Para Yo escucho un ruido Yo pensé que era acá Yo vengo a ver acá A ver qué es Y no es el que abrió acá Bueno mi gente Yo me voy a despedir De este vlog Muchísimas gracias Por haberme acompañado Dios me les bendiga Cuídenseme mucho No sé qué tan largo Qué tan corto Va este vlog Pero Yo sé que casi no hicimos nada El día de hoy Pero bueno Ni modo Así es mi gente Dios me les bendiga Les mando un beso enorme Y si Dios quiera Nos vemos mañana Primeramente Dios Con un nuevo vlog Bye